Gestionar eficazmente tu información no tiene que ver únicamente con saber usar un buscador. Implica un conocimiento inicial de estructura de carpetas, entornos, sistemas operativos e incluso soportes físicos. En este NUC nos vamos a enfocar en crear tu propia política de gestión de la información desde el punto de vista del diseño de una estrategia aplicable a tu día a día. Mi nombre es Marcos Grasa, te doy la bienvenida a este NUC. Soy docente y formador de profesores especialista en metodologías activas y te acompañaré en este itinerario cuyo formato es el de nanocurso abierto, masivo y en línea, al que solo tendrás que dedicarle aproximadamente 180 minutos de tu tiempo. Pensemos en los dispositivos que utilizas en tu propia realidad. Piensa cómo desarrollas tu labor en casa y en el trabajo. Analiza qué tecnología utilizas. ¿Cuál es tu entorno? ¿Es físico o es en la nube? Para lograrlo, vamos a exponer las condiciones que nos permitan poder realizar operaciones de almacenamiento y búsqueda de información en diferentes dispositivos y sistemas operativos. Lo importante aquí será diseñar tu propia estrategia de almacenamiento y recuperación de archivos. ¿Estás preparando para empezar? Dependiendo del entorno que utilizas, debemos pensar en una estrategia que sea exportable. ¿Cómo recoger, nombrar, almacenar y distribuir dichos archivos? Veremos cómo diseñar primero y crear después una estructura de carpetas, saber renombrarlas y encontrar la ruta de acceso al archivo. Estas prácticas son necesarias para tener un proceso sencillo y eficaz de recuperación de la información. Si estás preparado para empezar, ¡adelante! Además de entornos y sistemas operativos, debemos ser conscientes de las ventajas de almacenamiento. Primero en tu dispositivo y después en la nube. Conoceremos las ventajas e inconvenientes de ambas estrategias e incluso comentaremos los aspectos legales del uso de los entornos en la nube. ¿Cuál es el servicio ideal de almacenamiento? ¿Tu ordenador de colegio? ¿Tu USB? ¿Quizás ese disco duro externo que llevas en el maletín? ¿O ya eres de los que usan la nube para almacenar tus contenidos? Si empezamos a rediseñar nuestra política de almacenamiento y recuperación de datos, hagámoslo de forma segura, incluyendo las copias de seguridad o los niveles y permisos de compartición de los archivos, que también nos brindan posibilidades muy interesantes. Aplicando lo aprendido, estarás mejorando tu acceso y gestión de la información y haciéndolo también accesible de manera clara a compañeros y alumnos. Estas son buenas prácticas que bien merecen ser un reto final. Al finalizar este NUC, conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y el desarrollo de la competencia 1.3, Almacenamiento y recuperación de la información del Área 1, Información, del marco común de competencia digital docente. Gestionas eficazmente la información nos ayudará a entender la necesidad de seguir unas pautas a la hora de trabajar con la información, incluyendo nociones básicas para proteger la información propia y del resto de las personas. Apúntate a esta modalidad de formación para que tu experiencia de aprendizaje en línea sea una experiencia única e inolvidable. ¿Qué? ¿Nos organizamos? Te esperamos en el NUC, gestionas eficazmente tu información, dentro de la plataforma del Intef, mooc.educalab.es, en Twitter, con la etiqueta InfoEficaz y en Facebook.